En este video les voy a enseñar como marcar el cuadro que ya hicimos en el tutorial pasado Con estos cuadros podemos formar bolsas o carteras Les quiero mostrar esta bolsa que hice con 13 cuadros de un esquema ya existente de la red Y el tutorial no es de esta bolsa pero solamente se las quería mostrar para que vean lo que se puede hacer con estos cuadros Debido a que no es un crochet común sino que solamente se unieron elementos no voy contando puntos es solamente ir calculando Vamos a colocar el cuadro por el lado del revés y vamos a empezar por una esquina yo siempre empiezo con esta Dejo un tramo de hebra más o menos largo y hago un medio punto Después voy a hacer otro Ahí está un medio punto Después voy a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y traigo esas 6 cadenas hacia el siguiente moño Y también aquí voy a hacer 2 medios puntos Si se fijan estoy atravesando el cancho por todo lo que es la cintura de este moño Entonces miren Y ahí hago otro medio punto Seguido por otras 6 cadenas Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y también esas 6 cadenas las traigo hacia el siguiente moño Y vuelvo a hacer aquí otros 2 medios puntos en lo que es la cintura del moño Entonces traigo mi gancho para acá Jalo la lazada Y monto un medio punto Y repito el paso Para hacer los 2 medios puntos Seguido por otras 6 cadenas 2, 3, 4, 5 y 6 Y también traigo estas cadenas hacia el siguiente moño Y si se van fijando ya va adquiriendo la forma de 4 Entonces seguimos así Repitiendo estos pasos con todos los aros hasta que llegamos aquí Aquí ya hice mis últimas 6 cadenas Y ya llegué donde inicié Y lo que voy a hacer es meter el gancho aquí en estos 2 medios puntos que hicimos al principio Y voy a hacer un punto deslizado Ya está ya el punto deslizado Vamos a voltear el cuadro por el derecho Y vamos a traer el gancho hacia estas primeras 6 cadenas que hicimos Y vamos a hacer aquí un punto deslizado Ya después hacemos una cadena Y sobre estas 6 cadenas vamos a montar 9 medios puntos Y a la vez aprovechamos para ocultar la hebra larga que dejamos al principio Entonces empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y después nos pasamos a las siguientes 6 cadenas del otro espacio Y también hacemos 9 medios puntos 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Y estos pasos los vamos a repetir con todos los espacios que tenemos Hasta que llegamos aquí donde iniciamos Aquí ya hice los últimos 9 puntos en el último espacio Y ya llegué al principio Aquí voy a cerrar con un punto deslizado Subo con una cadena Y voy a dar una vuelta de medio punto Sobre todo, toda esta vuelta Esta es muy fácil porque solamente es dar los medios puntos sobre todos los puntos de la vuelta anterior Entonces todo alrededor hasta que lleguemos aquí Aquí ya casi voy llegando al final Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado Ya aquí en esta tercera, en esta vuelta Es donde tenemos que ir Más o menos calculando Porque ya no hay un número exacto de puntadas que debemos seguir Aquí ya vamos a empezar a formar las esquinas Bueno, ya en sí ya están formadas Pero vamos a acentuarlas Y vamos a traer nuestro gancho Más o menos Vamos a dar un punto deslizado aquí Vamos a iniciar con una cadena Y vamos a continuar haciendo medios puntos Aquí ya nos estamos acercando a la esquina Déjenme les explico Y voy a acercar aquí Este es el aro de la esquina Entonces vamos a pegarlo a las puntadas que estamos haciendo para hacer el marco Y tenemos que ver cuáles son las puntadas correspondientes aquí Porque esas van a ser las esquinas también del marco Entonces yo ya vi que estas Estas dos son las que le corresponden a ese aro Entonces voy a hacer lo siguiente No voy a trabajar en esta puntada Esta que está aquí Sino que me voy a saltar hasta la otra Y voy a hacer dos varetas Entonces no aquí Pero sí aquí Dos varetas en esa Uno Y otra más Dos Después vamos a hacer Dos cadenas Y traemos otra vez nuestro agancho Para hacer dos varetas En la siguiente puntada Que es esta Dos varetas en esa misma puntada Ahí ya hice una Y traigo la otra Y ya hice las dos Y ya está formada mi esquina Que le corresponde a este aro Aquí vuelvo a Salto esta puntada No voy a trabajar aquí Sino que me voy a la siguiente Y resumo con los medios puntos Puros medios puntos Resumo con los medios puntos Hasta que llegue Aquí a esta esquina Donde vamos a repetir Lo que acabamos de hacer acá Una vez más Aquí ya llegué a esta esquina Otra vez Voy a ver Que puntadas Son las que le corresponden Y ya vi que son Esta Y esta Por lo tanto No voy a trabajar En esta puntada Sino que me voy a saltar A la siguiente Donde voy a hacer Dos varetas Ahí ya hice una Y ya hice la otra Y seguido por dos cadenas Que son las que van a formar la esquina Me voy a la siguiente puntada Aquí Y también hago Dos varetas Uno Aquí mismo Dos Entonces aquí No voy a trabajar En esta puntada Sino que aquí voy En la siguiente Y resumo Con los medios puntos Ya está ahí Formada la otra esquina Y bueno Así vamos a repetir El paso En las otras esquinas Hasta que lleguemos Aquí Y aquí Llegué A la Esquina Ya sería la última Y ya Y ya identifique Los dos puntadas Que son Las que le corresponden A este aro Y voy a repetir El paso De saltar un punto Y trabajar En esos dos Haciendo Haciendo dos varetas En una puntada Seguido por dos cadenas Y luego dos varetas En la siguiente puntada Y ya salto uno Me voy al siguiente Monto medio punto Y ahí ya terminé Aquí ya nada más Voy a cerrar Con un punto deslizado La vuelta que sigue Es ya para pegar Los aros Al marco Entonces vamos a subir Con una cadena Y vamos a hacer Puros medios puntos Aquí ya me estoy acercando A este aro Y tenemos que tener cuidado Yo lo que hago Es que primero Acomodo las esquinas Por ejemplo así Jalo lo que Las cadenas que hicimos Para marcar las esquinas Y de esa manera Me doy cuenta Más o menos De donde La posición Que tiene que tener El aro Que va en medio Entonces Ese Este aro Ya vi que tiene que ir pegado En esta puntada Entonces aquí Todavía me falta uno Ya después Traigo mi gancho Acá este aro Lo atravieso A la vez que atravieso También La puntada de atrás Del marco Y hago un medio punto Y ahí estoy uniendo Mi aro A lo que es El marco Y resumo Con los medios puntos Aquí ya llegué a la esquina Y lo que voy a hacer Es traer el gancho Y buscar Más o menos La esquina De este aro Entonces vamos a Atravesar el gancho Aquí Y a la vez Que vamos a También atravesar el gancho En lo que es La esquina Del marco Y vamos a hacer Allí un medio punto Y los estamos uniendo Y vamos a repetir Este paso Con otro Otra puntada Aquí Metemos el gancho Sacamos Y ya está ahí Unida a la esquina Y resumimos Otra vez Con los medios puntos Y ya nos estamos acercando Al aro Que está En medio De ese lado Aquí ya este Está acomodado Ya nada más Nos tocaría Acomodar El de la otra esquina El aro De la otra esquina Para calcular A qué distancia Va a ir Este aro Y ya Nos toca En este espacio Si ustedes Quieren marcarle Antes de llegar Se los recomendaría Aquí atravieso el gancho Y también Lo atraveso Por el marco Y los uno Con un Medio punto Y ya Continúo Otra vez Con los medios puntos Hasta llegar Al aro Que está En la esquina Y ahí vamos A repetir El paso Que acabamos De hacer En este Bueno y aquí Ya llegué A la esquina Y voy a traer Mi gancho Aquí A la esquina De este Aro Y el Del marco Los atravieso Y hago Un medio punto Y repito Otra vez El paso Y resumo Los medios puntos Y bueno Continuamos así Hasta llegar Donde iniciamos Aquí ya Ya pegué El último aro Continúo Con los Medios puntos Medios puntos Y ya aquí Cierro con Un punto Deslizado Para cerrar Esa vuelta Ya Falta solamente Una vuelta Que es Muy fácil Porque solamente Es hacer Medio punto Sobre toda Esa vuelta Subimos Con una cadena Y ya aquí No vamos A calcular Ni nada Simplemente Ir haciendo Medios puntos Sobre las puntadas De la vuelta Anterior Por todo Alrededor Hasta que Llegamos aquí Aquí Llegando Al último Y ya aquí Cierro con Un punto Deslizado Y ya Cortamos El hilo Las aplicaciones De esto Se vería Muy bonito En una bolsa Espero Que les haya gustado Y nos vemos En el próximo tutorial Ya saben Les pido Que si les gustó Me regalen Un Manita Hacia arriba Comparten este video Y se suscriban A mi canal Gracias Y nos vemos En el próximo tutorial